La iglesia de nuestro primer sol, batí como una armoja, te te pago a ver. Porque en las actividades del ayuntamiento normalmente el horario de las administraciones públicas no coincide con mi horario de trabajo. Y muchas de las gestiones referidas a mi concejalía las hacen mis compañeros, que me echan una mano bastante importante. Por tanto, les doy las gracias a Rosalina, a Salomé, a Arturo, a Isabel y a Juan Ángel. En agosto del 2011 comenzamos con la legislatura y comenzamos explicándoles a ustedes en ese momento la situación tan calamitosa que nos encontramos en este ayuntamiento. Tanto desde el punto de vista económico como organizativo. Después les comentarán, porque la deuda, seguimos teniendo una deuda importante, se lo comentarán mis compañeros. Y en el tema organizativo, pues no había control ni de gasto ni de las subvenciones, que se gastaba el dinero y no se hacía un seguimiento, no se realizaban los proyectos. Y luego tenemos que devolver el dinero con su interés respectivo. Entonces, como he dicho, en el 2011, pues cuando estaban, después de mi intervención, porque siempre empiezo, me dan a mí el privilegio de comenzar. Pues en el 2011, cuando estaban hablando mis compañeros, yo pensaba, y los años siguientes, ¿qué les vamos a contar a los torreros que hemos hecho? Porque yo no veía la luz. Y no es que no tenga confianza en mis compañeros, es que la situación, principalmente la situación económica, era muy grave, era y aún sigue siendo. Pero bueno, dos años después, personalmente me siento bastante contento de poderles hablar de actividades y de proyectos realizados y, por supuesto, de proyectos que vamos a realizar. Como cada año, el calendario de eventos culturales y deportivos está repleto, tanto los eventos del verano, las escuelas deportivas, las actividades de Guadalinfo, la biblioteca. Como cada año, como cada año, hemos colaborado tanto y seguimos colaborando y seguiremos colaborando, tanto en el aspecto organizativo como en el aspecto económico, con las fiestas de todas las barriadas, como son Cabrera, el Rollo Morera, los Moralicos y la Carrasca. Y, por supuesto, cada año, hemos tenido la suerte de tener, por dos años, las fiestas de San Francisco, dos fiestas espectaculares y, a su vez, austeras en el gasto. Yo pienso que los mejores economistas son las mujeres. Es decir, la compañera Rosalina, no sé cómo se las arregla, pero nos hace las mejores fiestas al mínimo coste. Por supuesto que continuamos manteniendo y mejorando la limpieza en nuestro municipio y, a pesar de que hemos reducido aproximadamente a la mitad el gasto, el costo que llevaba consigo, que eran en torno a 600.000 euros que se le pagaban a Urbasel y que ahora no hemos quedado nosotros con el personal y con el servicio y nos sale por la mitad de precios. Y el pueblo sigue manteniendo ese limpio. Como he dicho, aparte de mantener y mejorar el día a día, que son trabajos del día a día de este ayuntamiento, en el capítulo de inversiones, podemos decirles que en estos dos años, este equipo de gobierno ha invertido en el municipio en torno al millón de euros. Y estoy en condiciones de asegurarles que cuando llegue el final de año, que para final de año, la inversión habrá sido de un millón y medio de euros. Y eso, pero eso no es lo más importante. Lo más importante es que no le ha costado nada a nuestro municipio. Nada, cero euros al ayuntamiento de Turre. Eso se hace con mucha y buena gestión. Gestión con el resto de las administraciones, claro está, que son las que nos han dado el dinero para poder llevar a cabo esa obra sin que nos cueste ni un céntimo. ¿Qué les voy a contar? Creo que en este aspecto tenemos que darle un sobresaliente o quizás una matrícula de honor a nuestro alcalde. Ustedes lo conocen, porque es un gran y un incansable negociador. Aprovecho el momento porque, bueno, voy a hacer una relación de algunas de las obras que están dentro de ese millón de euros que se han invertido, que son como, por ejemplo, el depósito del agua allí en la barriada de los cazadores, la tubería de Galasa hacia el depósito alto. Y aprovecho la ocasión para comentarles que la calidad del agua, porque había alguna duda, la calidad del agua es similar a la que ha habido durante estos últimos años. O sea, la calificación, como así lo certifican todos los análisis que se vienen haciendo, es de apta. Como el camino de Cabrera hacia la mezquita, el plan Camina del Rollo Morera, también se ha hecho una inversión importante en la reparación de caminos que se dañaron con la lluvia. En fin, pienso que yo personalmente y creo que todos mis compañeros estamos contentos con las inversiones que se han realizado y sobre todo que no nos cueste, porque no tenemos dinero para poner, que no nos cueste ni un duro a los turreros. Otro aspecto que me gustaría resaltar de la legislatura, y así lo prometió en la campaña electoral, y así lo está cumpliendo, es la disponibilidad de nuestro alcalde Arturo Grima para atender a todos y cada uno de los turreros que quieren proponerle algo o presentarle los problemas. Durante esta semana que estoy de vacaciones, aprovecho cada día y me paso por el ayuntamiento y la verdad es que no he visto las colas que había antes para pedir cita, para hablar con el alcalde. Se han acabado las colas en este municipio para hablar con nuestro alcalde. Está siempre disponible, siempre dispuesto para encontrar la solución a cada uno de los problemas de los problemas y a cada uno de los vecinos que le llegan con sus problemas al ayuntamiento. En cuanto a las actividades relacionadas con la concejalía que yo llevo, que es la de seguridad, que engloba la policía, protección civil y personal, pues cuando comenzamos la legislatura y en vista de que el paseo de Almería desgraciadamente no es algo que tenemos ojos vistas, sino que va para años o iba para años cuando comenzamos, pues nos propusimos mejorar la seguridad en la avenida de Almería y bueno, vimos alguna alternativa y pensamos que la mejor alternativa era poner una separación física como fueron los pivotes, que a lo mejor desde el punto de vista estético no es la mejor solución, pero pensamos que era una muy buena solución para hacer una separación física entre los vehículos y los peatones. Y así lo hicimos. Pienso que ahora se ha ganado en seguridad, los peatones han ganado en seguridad al pasear por la avenida de Almería porque están protegidos por esos pivotes y bueno, pues estamos contentos del resultado, no obstante, queremos continuar mejorando la situación y como podéis ver, si todos paseamos por la avenida de Almería podemos ver que muchos de los pivotes se han deteriorado, otros han sido, porque tenemos que decirlo, hay conductores que no somos del todo responsables y lo han roto y próximamente, en los próximos días se van a reponer los que faltan y se van a reparar los que estén rotos y ahora sí, después de dos años siendo flexibles, pues vamos a dar instrucciones de que el que no aparque de forma correcta o el coche que deteriore, que rompa los pivotes, pues sea sancionado con respecto a la normativa vigente, porque pensamos que es muy importante mantener la seguridad de los peatones en la avenida de Almería. En cuanto a la policía local, pues en estos dos últimos años podemos ver que la policía local, una mayor presencia física de la policía local en las calles, porque a nuestro equipo de gobierno pensamos que es importante para la vigilancia del municipio que físicamente la policía local, pues la veamos por las calles. También, debido a la flexibilidad de los agentes, y en esto quiero darle la gracia, hemos conseguido hacer servicios sin la necesidad de refuerzos con agentes del exterior, como antes ocurría, como son las fiestas patronales, las 24 horas de fugito, que, bueno, tienen la flexibilidad suficiente para hacerles coordinarlos con los distintos turnos y apañarnos con los agentes que tenemos y no tener que llamar a agentes de otros municipios a los que hay que pagarles cada noche y cada hora que viene. Por tanto, pues quiero darle la gracia a la policía por el trabajo realizado, bien realizado, porque aparte del trabajo diario de vigilancia, pues también están siempre dispuestos porque emergencias, cada vez que hay una emergencia, o bien de inundación o bien de fuego, pues son también movilizados. Y, pues, en cualquier fuego nos podemos encontrar, tanto en Vedar como aquí esta madrugada pasada en la sierra, pues que están movilizados y tienen una disposición absoluta para ello. En cuanto a Protección Civil, yo como ciudadano de Turri y más como concejal, les estaré, os lo digo con toda sinceridad, les estaré siempre agradecido a los voluntarios de Protección Civil, porque sin recibir nada a cambio, cada uno de ellos dedican en torno a las 100 o quizás más 100 horas cada año en la seguridad de los turreros. Este año, pues ha sido un año que hemos tenido, que hemos tenido, aparte de los servicios de prevención que hacen habitualmente, como son por los carnavales, ayudando a la policía municipal en la circulación, si hay cualquier cosa, los tenemos, los podemos ver, incluso, pues, ellos mismos llaman a otros compañeros y otros pueblos para apoyarnos, para mejorar el servicio, en los senderismos, en las fiestas, en las carreteras, en las carreras, perdona, de ciclismo que se hacen, en los maratones, en las 24 horas de fútbol sala, en todos los eventos que habitualmente se hacen, los tenemos disponibles, son los servicios de prevención, por si ocurre algo, y de apoyo en la circulación. También tuvimos, el año pasado, fue un año especial, no desgraciadamente, porque tuvimos varias emergencias, como fue el incendio de Vedar, en donde hicieron, prestaron una ayuda muy importante a los bomberos en la extinción del incendio. Luego, se tuvo que desalojar el pueblo y estuvieron prestando una ayuda muy importante en el realojo del personal en el pabellón. También hubo, estuvieron durante toda una noche buscando a un señor que se perdió entre Turro y Mojácar, y precisamente en este servicio, pues, me confirmó, me confirmó el espíritu del personal de voluntariado de Protección Civil, porque cuando eran ya las doce y media o las una de la noche, no sé, aproximadamente, y ya pues empezó a llover, era imposible, habían hecho varias batidas por todo el recorrido, y no localizaban a la persona. Y ya, pues, tanto los cuerpos de la Guardia Civil como los municipales, dijeron de abandonar hasta el día siguiente. Y hubo un señor de Protección Civil, además de Protección Civil de Turre, dijo, pues, yo pienso, igual que si ese señor que estaba perdido, pienso que si fuese mi padre, continuaría buscándolo. Y, efectivamente, continuaron otras dos o tres horas, no sé si hasta las tres de la mañana, buscándolo a ese señor. Por eso, pienso que el espíritu de los voluntarios, les tenemos que estar siempre agradecidos por, porque son espléndidos con su tiempo, con todos nosotros. También en las inundaciones de septiembre en la comarca, pues, tuvieron que actuar aquí en Turre, en Pueblo Laguna estuvieron sacando personal, con el coche, en vera, en el realojamiento. Y en el último incendio, estas noches pasadas, cuando hubo la tormenta seca, a las tres de la mañana me sonó el móvil, la emergencia, y subimos arriba y ya estaban allí. Estaban prácticamente todos ya en plena sierra, entre el rollo Morera y Huertallana, vigilando, por si tenían que, ayudándole a los bomberos, y vigilando por si tenían que avisar al personal, tanto del rollo Morera como de los cortijos que hay en Huertallana, en el albergue. Así que, todos los turreros debemos estar muy agradecidos por este gran trabajo, pues, a pesar de la limitación de medios, con su formidable dedicación, pues, realizan un magnífico trabajo. Por ello, este equipo de gobierno continuará invirtiendo tanto tiempo como dinero en los voluntarios de protección civil, porque pensamos que es un servicio muy importante para el municipio. Para concluir, por todo lo que les he contado y por lo que les van a contar a ustedes, mis compañeros, estoy muy contento y me siento orgulloso de pertenecer a este equipo de gobierno que de forma justa está gobernando y trabajando con un solo objetivo, no tenga la menor duda el bienestar de todos los turreros. Muchas gracias.